La Alianza Nacional del Pueblo Organizado, ANADEPO, comunica al país que sus organizaciones continúan a nivel nacional en la lucha en las calles hasta que la ley del contrato minero que entrega la soberanía nacional a una empresa extranjera sea derogada por la paz social. Si bien el debate jurídico se ha centrado por algunos juristas en un fallo de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, una Corte con magistrados nombrados por el mismo gobierno que aprobó la ley 406. Y según los términos hay que esperar posiblemente hasta el mes de diciembre para que fallen. Reiteramos que tomando en cuenta otras opiniones consideramos que es posible la derogación basado en que una ley puede derogar otra ley. Nos mantenemos firmes en nuestras peticiones, derogación de la ley 406, además que el gobierno asuma su responsabilidad frente al caos generado por su incompetencia y corrupción. Por ende exigimos derogación de la ley 406 y la promulgación de una ley de carácter de orden público e interés social y retroactivo. Que First Quantum Minerals haga la restauración ambiental e indignice al Estado por los daños causados gracias a su operación ilegal. Que la Corte Suprema de Justicia tiene que declarar inconstitucional el contrato aprobado mediante la ley 406. Que se archiven y se desestimen todo caso judicial contra los manifestantes. Llamamos a todos los panameños a resistir ante los ataques mediáticos que está haciendo el gobierno, la empresa privada que es cómplice y la empresa minera hasta lograr la derogatoria de la ley 406. Panamá libre de minería, un pueblo unido jamás será vencido. Solicitamos al pueblo panameño, sea el resultado que sea, si no es conveniente a lo que el pueblo desea, se mantenga en las calles. Nos mantendremos siempre en pie de guerra hasta cuando se haga justicia. Y una justicia temprana, ya que justicia tardía no es justicia. El pueblo panameño lo ha demostrado estando en las calles, solicitando con todas sus acciones, con todas sus protestas, que se cumpla a cabalidad la voluntad del pueblo. ¡Sin lucha, no hay victoria! ¡Pelera es peleando! ¡Pelera es peleando! ¡A la victoria siempre! ¡Pelese!